He venido para demostrar Y aunque pobre me sobran las ganas Por eso mismo me voy a emborrachear Se me fue de mi lado sin grato Se me fue y no lo puedo olvidar Su recuerdo a veces me mata Pero soy hembra y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al final ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al final ganamos con ponernos a llorar ¡Ay, barra mía! Barrachita de tequila Llevo siempre la luna mía Para ver si así me calmo de esta cruel melancolía Me llaman la teclera como si no fuera de pila Porque a mí me bautizaron con un trago de tequila ¡Ay, barra mía! Todo lo perdí ¡Ay, barra mía! Don, de los hombres valientes traen con su canto la animación El jaripeo que es un gusto que huele a campo y a tradición Renegó de la faena más campirana de mi nación Qué lindo es el jaripeo y bella su animación Yo quiero montarme un toro pa' que me mire mi amor Chupaliupaliun, chupaliupaliun Yo quiero montarme un toro pa' que me mire mi amor Chupaliupaliun, chupaliupaliun Quiero montarme un toro pa' que me mire mi amor Ay, ay, ay Gracias por ver el video.